Hola chicos y chicas de youtube, estamos en un nuevo video y hoy estamos aquí jugando un juego de finijuega que es mi youtuber favorita Y bueno, para que sepan como es el juego, el juego es de ir hacia abajo y son varios niveles siendo sincera y esto te mata Vamos, vamos, ok, ¿por dónde será la salida? Yo quiero saber, ¿por aquí? ¿Y ahora? ¿Por aquí? Curioso Toca intentar bajar lo más posible Para ganar, obviamente Y ya se murió una chica y vamos a intentar bajar, bajar y bajar más Está bien bonito, eh Los corazoncitos, hay todo bonito Me gusta mucho Saltamos, saltamos y bajamos Ahora pon las bolitas rosaditas Qué bonito Están como fáciles los niveles, no sé Primero eso es lo que estoy anotando y lo demás está bien bonito Ay, qué bonito Ok Eh, ¿por dónde? ¿Por acá? Me imagino ¿Será que yo puedo? No, esto es demasiado grande ¿Será que se puede poner chiquita? ¿Pero cómo? Esa es mi pregunta ¿Cómo se puede hacer una chiquita? ¿Será que se muere uno si se cae? Me imagino que sí Morí Morí